El balón venía bastante fuerte, era difícil controlarlo Y le da Está muy lejos del balón, yo no sé qué quería llegar Esta es la jugada de Botelo Uno, ahí se ha ido de uno, dos, tres Tres autopases sensacionales Ya se ha marchado de tres Le sigue todavía, pero ya ve que es imposible cogerlo Se va a marchar del cuarto, claro, el que viene detrás viene asfixiado Se marcha de cuatro y la última, qué pena Y todavía tenía fuerza para seguir pegando